Voy a volar con el tema 5, ¿vale? Ecología del comportamiento. ¿Qué vamos a ver en el tema 5? Vamos a ver cómo las teorías de la evolución de Darwin, ¿vale? Tuvieron una gran repercusión y se aplicaron a otras disciplinas dentro de la psicología, ¿vale? Entonces, ¿qué nos trata de estudiar la ecología del comportamiento? Nos trata de ver, de hacer ver, que el comportamiento que tenemos los animales, ¿vale? Imaginaros, rasgos fenotípicos, pim, pam, 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 dependerán o cambiarán en función del ambiente en el que están situados, ¿bien? Y tratarán de estudiar de si esos comportamientos que se producen en un determinado ambiente realmente son adaptaciones o favorecen la actitud biológica de esos individuos. ¿Me he explicado bien o no me he explicado bien? Eso es lo que trata de estudiar la ecología del comportamiento. A ver, si yo como especie, tal y como me estoy comportando en este medio ambiente en el que estoy situada, ¿vale? Estoy realizando comportamientos que favorecen que le transmitan mis alelos a mis descendientes. ¿Bien? Vale. Eso como ecología del comportamiento. Pero, ojo, que en las hipótesis de Darwin o las teorías de Darwin no solo hicieron que surgiese la ecología del comportamiento. Hizo que surgiese la psicología comparada, ¿vale? La ecología del comportamiento y, sobre todo, la etología. Etología que estudia esas conductas que son consideradas como innatas de una especie. ¿Vale? En contraposición con lo que nos dice el conductismo, que nos dice que todas las conductas son reflejas y aprendidas, los etólogos nos dicen que hay una cierta, un cierto tipo de conductas que no parece que sean aprendidas, sino que parece que son más bien innatas. Y si son innatas, serán, ¿qué? Biológicamente programadas. Si son biológicamente programadas, se supone que son para favorecer la supervivencia de una especie. ¿Bien? Dos grados etólogos. Este señor de aquí, Lorenz, y este señor de aquí, Timbergen. ¿Vale? Lorenz tenía mucho interés por aquellas conductas que se consideran instintivas. Y define el instinto como patrones conductuales típicos de la especie. ¿Vale? Mediante el estudio de los patrones conductuales de las determinadas especies, ¿vale? Seré capaz de saber si hay evolución entre unas y otras. ¿Qué pasa si yo como especie tengo el mismo patrón conductual que tiene, imagínate, los monos? Pues se supone que debe de haber una continuidad entre nosotros. ¿Bien o no? Porque se supone que esas conductas instintivas son las que están programadas genéticamente. ¿Vale? Eso es lo que nos dice Lorenz. Y estudia, por ejemplo, el lenguaje de las abejas. Comportamientos que él considera que son innatos a una determinada especie. Ojo, que sean innatos o que Lorenz los considere innatos, ¿quiere decir que no se produce aprendizaje? Dice que no. ¿Por qué? Porque hay un tipo de aprendizaje que parece estar biológicamente determinado que él llama impronta. ¿Vale? Con el caso de los patos que siguen a la madre, ¿vale? Nada más nacer. ¿Por qué la siguen? Para favorecer su supervivencia. Crías de aves tienen que aprender a conocer a su madre nada más nacer para seguirla y poder sobrevivir. Este tipo de aprendizaje ocurre durante un periodo crítico de tiempo nada más nacer, llegando a ser considerado un tipo de aprendizaje que está enormemente facilitado. O lo que él le llama un aprendizaje biológicamente preparado. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice Lorenz? Que hay un determinado conducto. Hay unas determinadas conductas que son distintivas y que están programadas para ser aprendidas nada más nacer. ¿Bien? Segundo sujeto que vamos a ver dentro de la etología. Este señor de aquí, Timberge. Timberge nos dice que la etología es la biología de la conducta. ¿Vale? Y que lo que tiene que dar es una explicación biológica de la conducta. Respondiendo a estas cuestiones, las, 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 cuáles son los mecanismos que causan la conducta, cómo se desarrolla, cómo favorece la supervivencia y cuál es la historia filogéutica de un patrón conductual. Y si Lorenz estudia las conductas instintivas, Timberge estudia las conductas que se consideran pautas de acción fija. ¿Qué son las pautas de acción fija? Y esto, chafárezlo, por favor. Son conductas estereotipadas, que él considera reflejas, ¿vale? Complejas, secuencia ordenada de reflejos, exhibida por todos los miembros de la especie, típica de la especie, provocada por un estímulo muy específico, que él le llama estímulo desencadenador, innato. Pauta, autoinhibida, el hecho de que se despriegue una vez hace que sea más difícil provocar la segunda vez. Autorregulada, una vez que se inician las secuencias de reflejos y llegan a su fin independientemente de las circunstancias, independiente de la experiencia. Ojo, la considera innata a estas respuestas de pauta de acción fija. Y que suele tener un carácter consumatorio, satisfaz en una necesidad y una motivación. Todas estas características de las pautas de acción fija, para Timbergen, los cumple el comportamiento de una oca o de un pato que quiere meter el huevo en el nido una vez que se ha escapado. ¿Bien? ¿Lo de autoinhibida es que no la repiten más de una vez? No, hace que sea más difícil. No, no, sí que la repiten. Hace que sea difícil que la vuelvan a hacer inmediatamente, ¿eh? ¿Vale? Todas estas características que definen una pauta de acción fija, esto estudiároslo porque es que les haría en el examen, lo cumple esta conducta de aquí de los patos, ¿vale? De meter el huevo en el nido. Lo hacen así con el cuello, ¿vale? Así que no lo consiguen meter, no, que paran, pim, pam, pum, pam. Bien. Ojo. ¿Qué interviene? ¿Cuáles son los mecanismos que explican estas pautas de acción fija? Por un lado, el estímulo. Que en el caso de los patos, el estímulo, decís... No, digo, que no es independiente de la experiencia, totalmente innato. No. Lo es, vienes de lo, lo es que lo no te dice que sí, que hay experiencia, sí que hay aprendizaje. Es un aprendizaje biológicamente predeterminado, por decirlo así. Un sí, pero no, ¿vale? Estímulo. El estímulo que desencadena la pauta de acción fija se llama estímulo desencadenador innato. En el caso del pato será el huevo. Organismo considerado como mecanismo desencadenador innato. En concreto, los circuitos neurales capaces de poner en marcha movimientos cada vez que se ven afectados por la conducta. Bien, ¿cómo se origina esta pauta de acción fija? Atención, mediante un proceso, vamos, vamos, de impronta. Otro que lado. ¿Cómo aprenden los individuos a hacer sus pautas de acción fija? Mediante este tipo de aprendizaje, ¿vale? En el cual un miembro de una especie dada adquiere preferencia por interactuar social o sexualmente con un determinado tipo de individuos como consecuencia de la experiencia, ¿vale? Y Timbergen nos distingue entre lo que es la impronta filial, lo que habíamos estudiado con Loren, ¿vale? Los patitos. Y lo que es la impronta sexual. Ojo, que va a determinar las preferencias que yo tengo para pregarme con otro individuo mucho antes de adquirir la madurez sexual. Bien. Vale, esto es cómo se originan las pautas de acción fija. ¿Qué finalidades tendrán las pautas de acción fija y demás? Favorecer que yo me pueda reproducir. O favorecer el que yo le pueda transmitir mis genes a mis descendientes. Vale. Eso se llama actitud biológica. ¿Vale? Toda la conducta para ser adaptativa debe mejorar las posibilidades de que el individuo de la especie transmita sus genes a la descendiente. Actitud biológica. Actitud biológica. ¿Vale? Ojo, esto no suena de Darwin. Pero la sociobiología, que es lo que tenéis ahí en el libro, le da como un toque más social. Y me dice que la actitud biológica, ¿vale? El interés que yo tengo por transmitir mis genes a mis descendencias puede ser de dos tipos. Una actitud directa a través de mis hijos y una actitud indirecta a través de la descendencia que tengan los individuos con los que yo estoy emparentado genéticamente. A mí, ¿qué me compensa? Me compensa que mis hijos transmitan, no transmitirle mis genes a mis hijos, pero también me compensa, aunque en medio de medida, por ejemplo, que mis tíos tengan descendientes. Porque siempre va a haber un juego de genes o una cantidad de material genética que comparto con ellos, ¿vale? La suma de las dos, de la actitud directa y de la actitud indirecta, la sociobiología la denomina actitud inclusiva. Y esta división entre actitud inclusiva, actitud directa y actitud indirecta explicará desde el punto de vista de la sociobiología, ¿vale? Que yo haga altruismo reproductivo. Cualquier conducta que favorece la reproducción de un congénere en detrimento de la propia reproducción, ¿vale? Siempre que haya planetas congenéticas. También explicará, ¿vale?, hasta qué punto me interesa, bueno, esto no os lo voy a adelantar que os lo explico luego, hasta qué punto me interesa cuidar de la descendencia que ya tengo o generar nueva descendencia. ¿Lo pilláis, colegas? ¿Vale? Bien. ¿Sabemos lo que es el concepto de la actitud? ¿Sabemos lo que es la actitud inclusiva? ¿Sabemos lo que incluye descendientes que yo tengo de manera directa? O, ojo, en el caso de la actitud indirecta, ¿vale?, descendientes que tienen individuos con los que yo estoy emparentado genéticamente. ¿Bien? Por último, llegamos a la ecología del comportamiento. ¿Vale? ¿Qué nos dice la ecología del comportamiento? Nosotros, ¿vale?, ¿vale?, tenemos una serie de rasgos fenotípicos que son nuestra conducta. Y esa conducta, rasgos fenotípicos, porque es de una especie, la podemos adecuar en función del lugar en el que estamos, en función del medio ambiente en el que nos desarrollamos. ¿Vale?, ¿vale?, y la ecología del comportamiento trata de ver si esa conducta que yo estoy manifestando en un determinado lugar mejora o no mi actitud biológica. ¿Bien? Trata de medir, ¿vale?, si los comportamientos que yo estoy realizando como especie en un determinado momento van a favorecer que yo le transmita mis genes a mis descendientes. ¿Vale? ¿Vale?, ¿vale?, en un determinado ecosistema o en un determinado medio ambiente, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo tenga que buscar recursos para sobrevivir, yo mismo, o puede pasar que yo tenga que competir o colaborar con otras especies para conseguir esos recursos. ¿Bien? Entonces, las teorías de la ecología del comportamiento irán orientadas a saber si los animales toman una decisión óptima, dos solos, o cuando compiten entre sí para conseguir un determinado recurso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir optimización? Conjunto de estrategias encaminadas, obtención del máximo beneficio con el mínimo costo. Maximizar el reglamento de inversión. Quieren saber si la conducta, ¿vale?, que realizan los animales es la adecuada para conseguir un resultado óptimo. ¿Bien? Tanto si son individuos aislados, si solo depende de ellos la obtención de los recursos, o si yo tengo que colaborar o competir con alguien para obtener esos recursos. Bien, vale, perfecto, todo esto orientado a conseguir mi máxima actitud. Vale, ¿qué nos dicen las teorías de la optimización? ¿O qué modelos tenemos en el modelo de la optimización? Lo que ellos llaman teoría del forrajeo óptimo. Tratan de explicar cómo nosotros nos movemos, o cómo las especies se mueven, para obtención de comida. Y ponen dos ejemplos, la que hacen los estorninos y la que hace la dieta de arte. Ellos quieren saber si la estrategia que cada uno de estos dos especies van a llevar a cabo maximiza la utilidad, ¿vale? Cuando la diferencia entre el coste y el beneficio es máxima. ¿Qué es lo que estudian en el caso de los estorninos? Los estorninos se mueven grandes distancias para conseguir larvas, para dárselas a sus descendientes, por decirlo así, ¿vale? Cuanta más distancia recorro, me compensará traer, ¿qué? Más comida, ¿vale? Pues realmente la conducta de los estorninos es óptima, porque cuanto más distancia recorren, más larvas transportan. ¿Bien? ¿Qué pasa con los arces? Que los arces tienen que comer plantas acuáticas para que les aporten sodio, pero las plantas acuáticas les dan muy poca energía y les consumen el tiempo de estar rumiando, etc. y demás. De tal manera que ellos hipotetizan que los arces consumirán la cantidad exacta de plantas acuáticas para conseguir su aporte diario de sodio. Es así, ¿vale? Entonces, estas dos conductas de los animales son óptimas. Dicen que consiguen el máximo beneficio, ¿vale? Con el mínimo costo. ¿Qué pasa cuando yo no sólo dependo de mí, sino que dependo de lo que hacen otros para conseguir el beneficio? Que ya estoy entrando en lo que se llama la teoría de los juegos y estoy tratando de escoger aquella estrategia que se considera evolutivamente estable. ¿Vale? ¿Qué nos dice la teoría de los juegos? La teoría de los juegos trata de ver cuál es la estrategia, ¿vale? Cuál sería la decisión óptima y nos compara con lo que está pasando en la realidad para ver si realmente esa decisión óptima se da o no se da. Parte de la hipótesis de que los jugadores son que egoístas racionales, a partir de la información que poseen, seguirán una estrategia que les funcione la máxima utilidad o máxima aptitud, ¿vale? ¿Cuál será la estrategia evolutivamente estable? ¿Cómo te la van a definir aquella? Que si la mayor parte de la población la despliega, atención, ojo con esto que tiene su chicha, cualquier mutante que realice una estrategia alternativa será seleccionado en su contra. Tendrá menor éxito reproductivo, ¿vale? ¿Qué pasa si todos, ¿vale?, imaginaros que somos monos y todos para conseguir los plátanos trepamos por el tronco del árbol, ¿vale? Si resulta que hay una mutación en los monos que hace que no trepen por encima del árbol, sino que salten de un árbol al otro, ¿vale? Si esa mutación favorece que su aptitud biológica sea menor, nuestra estrategia, ¿qué será? La evolutivamente estable, ¿bien? ¿Cómo hacemos, cómo definimos o cuáles son los requisitos de una estrategia evolutivamente estable? Todo este perorata de aquí. Atención, pregunta, esto es la leche en mi, ¿vale? Ojo, desplegar la estrategia K1 contra sí misma da mejores resultados que desplegar K2 contra K1. Resulta que yo, como mono, subiéndome por el tronco del árbol consigo tener más plátanos que aquel que salta de árbol en el árbol. ¿Bien? O, atención, pregunta, desplegar K2 contra K1 da los mismos resultados que desplegar K1 contra K1. K1 seguirá siendo la mejor estrategia si desplegar K2 contra K2 da mejores resultados que desplegar K2 contra K2. O sea, yo me subo en el tronco, consigo cuatro plátanos. El otro que se sube de salto en salto, consigue tres, espera que no veo de aquí, ¿vale? Pero resulta que varios individuos saltando de platanero en platanero consiguen una media de tres, que siempre será menor que la que yo consiga subiendo a través del tronco. ¿Bien? Más o menos. Me voy a parar mucho que si no me da tiempo. Vale, dos juegos clásicos de la teoría de los juegos que os van a encantar y os vais a soñar con los halcones y las palomas y con el dinero me lo impresionan, ¿vale? El juego de halcones y palomas. ¿Cuál es la estrategia que sigue el halcón cuando quiere conseguir comida? Cada vez que tiene que competir por comida inicia una conducta agresiva y no se detiene hasta que sufre un daño importante o el contrincante abandona el combate. ¿Qué pasa cuando la estrategia es la de las palomas? Que cada vez que tiene que competir por un recurso inicia pequeños escarceos de amenaza al objeto del que un contrario abandona. Pero si el contrario reacciona agresivo y violentamente se retira antes de sufrir un daño importante. ¿Vale? ¿Qué pasará en una población de palomas? ¿Qué pasará en una población de halcones? ¿Y qué pasará cuando hay un alcohol en una población de palomas y cuando hay una paloma en una población de halcones? Tararán, tararán. ¿Vale? Cuando hay dos halcones en lucha, el halcón vence el 50% de las luchas pero también se ha herido el 50% de las veces. ¿Qué pasa cuando es un halcón con una paloma? Que el halcón siempre vence y la paloma huye. ¿Vale? Lo mismo que aquí la paloma nunca vence, ojo, pero tampoco es herida. ¿Qué pasa cuando luchan dos palomas entre sí? Que la paloma vence en el 50% de las luchas pero nunca es herida. ¿Qué pasará con la estrategia del halcón contra el halcón? Tiqui, triqui, 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 triqui. Tenéis el desarrollo en el libro, lo siento. ¿Vale? ¿Cuándo compensará ser halcón? Cuando el... Eh, eh, eh. Siempre que lo que quiero conseguir sea mayor que lo que me cueste conseguir. ¿Bien? ¿Qué pasa que la estrategia de la paloma contra la paloma? Tiqui, 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 tiqui. Y que no es evolutivamente estable. ¿Bien? Segundo, teoría de los juegos, o segundo, dilema clásico de la teoría de los juegos. El dilema del prisionero. ¿Qué pasa si todos cometimos un crimen y nos meten en celdas aisladas y nos dicen lo siguiente? Ojo, si tú confiesas y el otro no, tú salves libre y el otro es condenado a 20 años. ¿Qué pasa si los dos confesamos? La pena es de 5 años. ¿Vale? ¿Y qué pasa si ninguno confiesa? Que la pena es de un año. ¿Cuál será la estrategia evolutivamente estable? Vale, confesar, ya que permite no estar pendiente de lo que haga su compañero, y se paga un precio mucho más pequeño. Ojo, confesar de un resultado conjunto, peor de no hacerlo, pero desde el punto de vista de utilidad individual, es la mejor posible y la que tiene más ventajas. ¿Bien? Ya os veo discutiendo. En el próximo botellón, salen la mesa. ¿Qué harías si te encierran? No, espera, esto es lo mejor. Tío, 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 si algún día nos pillan, confiesa, por favor. ¿Vale? Ojo, esto es hoy. La ecología del comportamiento nos dice cómo nos tenemos que comportar. Bien a nivel individual, bien a nivel de grupo, ¿vale? Cuando queremos conseguir una serie de recursos. Cuando lo queremos hacer de manera aislada o cuando tenemos que competir con alguien, ¿vale? Bueno, venga, voy como una flecha que si no, no me da tiempo. ¿Qué sistemas de pareamiento tendremos? ¿Nos compensará aparearnos asexualmente o aparearnos sexualmente? No me contestéis, ¿vale? Por favor. ¿Vale? Ojo, ¿hasta qué punto nos compensa reproducirnos por meiosis o reproducirnos por mitosis? ¿Vale? Ojo, la reproducción asexual es muchísimo menos costosa, ¿vale? Si es muchísimo menos costosa y requiere menos esfuerzos, ¿por qué se mantiene la reproducción de tipo sexual? Porque estas dos teorías te lo están diciendo, ¿vale? La teoría de la reparación genética y la teoría de la reina roja, ¿vale? La teoría de la reparación genética te dice que en la reproducción asexual, cada vez que se produce una mutación, se transmite a todos los descendientes. Mientras que si la reproducción es de tipo sexual, solo hay un 50% de posibilidades de que se arregle. ¿Qué te dice de la teoría de la reina roja? Que la reproducción sexual nos protege en caso de ambientes infecciosos, ya que las distintas combinaciones de alelos permiten adaptarse a un tipo patógeno que nos rodea, ¿vale? Bien, está claro que la reproducción sexual se mantiene porque confía en algún tipo de ventaja. ¿Qué sistemas de apareamiento tenemos? Por un lado, la coliginia. El macho tiene más de una pareja sexual, como pasa en el 95% de los mamíferos. Según la conversación que tendréis en el botellón, ¡buah, esto de la monogamia es una cosa que no está pensada en la genética no sé qué! ¿Vale? Casos, el león marino y el pavo real. ¿Por qué le está contestando a las hembras estar con un macho que tiene más de una pareja? ¿Por qué? Porque esos genes que se consideran atractivos, ¿vale? O el león marino que es más fuerte y que tiene tal, ¿vale? Es la... Tengo probabilidades de transmitirse a los descendientes. No me da tiempo, ¡jo! Venga, os estudiáis los distintos tipos de apareamiento que hay, ¿vale? Último concepto que os doy y de verdad que me voy. ¿Vale? Hemos hablado de aptitud inclusiva. Hemos hablado como la aptitud biológica se define entre la que yo tengo por transmitir mis descendientes. Chicos, tres minutos y me voy de verdad, ¿vale? La que se transmite, la que yo tengo por transmitirse a mis descendientes directos y la actitud que yo tengo porque los individuos con los que estoy emparentado genéticamente tengan descendientes entre sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora, a mí como especie o como individuo, ¿qué me compensa? ¿Tener muchos descendientes o los pocos descendientes que tengo que sobrevivan? ¿Vale? En ese juego de qué es lo que me compensa a mí y qué es lo que le compensa a mis descendientes, ¿vale? Es en lo que se basa todo lo que se llama altruismo reproductivo y selección por parentesco. A mí a lo mejor como individuo me interesa tener pocos descendientes y que esos descendientes a lo mejor salgan adelante y tengan entre sí descendientes. Ojo, pero a mis descendientes les interesa adquirir el máximo cuidado para sobrevivir como especie, ¿vale? Todo eso te lo explica matemáticamente este señor de aquí, ¿dónde está? Hamilton, ¿vale? Y hace una relación matemática entre el costo reproductivo que para el altruista tiene su altruismo y el grado de beneficio reproductivo que respecto lo tiene multiplicado por el grado de parentesco genético, ¿vale? El resultado del beneficio que yo obtengo por qué mis descendientes iban adelante, ¿vale? Multiplicado por el grado de parentesco que yo tengo, tiene que ser mayor al coste que a mí me supone dejar de reproducirme, ¿bien? Pues esto se aplica a los descendientes, a lo que es el egoísmo de los hijos, de tener máxima atención de sus padres y demás. Vale, ya está, habla. Os lo leéis y demás. ¡Gracias!